El martes se cumplieron 15 días desde que el Comité de Seguridad de Guayaquil se reunió por primera vez en el puerto principal. Esta comisión está conformada por distintas instituciones públicas, entre ellas la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la Gobernación del Guayas y el municipio de la ciudad de Guayaquil. Una de las primeras acciones del comité fue la creación de cinco mesas de seguridad con distintos objetivos para trabajar de forma integral. Para dialogar sobre este y más temas, damos ahora la bienvenida al licenciado Luis Chonillo Breil, el exgobernador de la provincia del Guayas. Muy buenos días, señor gobernador. Muy buenos días, Yoconda. Muchísimas gracias por el espacio y efectivamente, como usted dice, ya tenemos más de dos semanas nosotros en el que instalamos los comités de seguridad. Sin embargo, ya van desde el inicio de nuestra gestión, que ya son cuatro meses, hemos ido tomando decisiones trascendentales para el beneficio, para la tranquilidad de todos los guayacenses. ¿Cuáles son este tipo de decisiones? Y cabe aclararlo. Nosotros decidimos traer acá a la provincia del Guayas, que está dividida por parte del Ministerio de Gobierno en dos zonas. Zona cinco y zona ocho. Zona ocho es Guayaquil, Durán y San Borondón. Esa es una gran zona y la subzona guayas que es parte de la zona cinco. Dos policías con rango de generales que vengan a comandar. ¿Y por qué toco este tema? Bueno, porque los números, nuestro cuadro de mando integral en el número de delitos está muy por debajo del comparativo en relación al año anterior. Sin embargo, hay una realidad que el número de muertes violentas ha incrementado y ese es el que genera una percepción de inseguridad ante los ciudadanos. Y para eso hemos tomado grandes decisiones. Y era justamente lo que le comentaba. Los dos generales que vienen a trabajar con la subdirección de inteligencia e investigación de todo el perfil costanero a cargo del general Víctor Arauz. Y también esto nos va a permitir a trabajar en materia de inteligencia para contrarrestar todas estas muertes violentas que básicamente tienen que ver con el narcotráfico, microtráfico, lucha de territorios, pelea de bandas. Usted menciona precisamente el cantón Durán. En las últimas semanas hemos visto muchos casos de sicariato, principalmente en este cantón. ¿Se ha hecho ya un balance de cómo están los índices delincuenciales en este sector de la provincia del Guayas? Bueno, Yolanda, justamente está el tema en Durán. Está bastante controlado. Está Durán intervenido. Y usted dirá, ¿cómo controlado? Sí, en Durán llegamos a tener más de 52 días sin una sola muerte violenta. ¿Esto gracias a qué? A que estaba intervenido el Cerro de las Cabras, a que estaba intervenido parte de los sectores del recreo, a que estamos no solamente con los megaoperativos, sino también con operativos CAMEX. ¿Cuáles son los operativos CAMEX? Son los operativos para el control de armas, municiones y explosivos. Y esos estamos desplegados en más de 24 puntos en la provincia del Guayas. Y estamos fuertemente trabajando, no solamente en Durán, sino en los lugares críticos en los que tiene identificado a la Policía Nacional estadísticamente como los puntos calientes, o bien llamados hotspots. Y esta intervención es la que nos permite a nosotros contrarrestar un poco el número de muertes violentas. Pero también es cierto que puede darse una muerte violenta y los indicadores se vienen todos abajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estos megaoperativos? ¿Serán solamente en el mes de diciembre o hasta que en este caso usted esté al frente de la gobernación del Guayas o será ya permanente? El tiempo que tenga que ser necesario, el tiempo que tenga que ser necesario, nosotros desde esta gobernación estamos comprometidos a seguir manteniendo los operativos CAMEX para el control, para la seguridad, la tranquilidad, no solamente en el mes de diciembre. Como les digo, ya nosotros veníamos trabajando desde el mes de octubre. En octubre nosotros tuvimos un leve incremento de muertes violentas. Y para esto contenerlo, tuvimos esa iniciativa de empezar con los operativos CAMEX en los distintos puntos. Ahora, ¿qué es lo que nos generó? También muertes violentas en otros cantones de la provincia del Guayas. Por ello, el día de mañana vamos a instalar el comité de seguridad. Lo que hicimos en Guayaquil para la zona ocho, que es Durán, San Borondón y Guayaquil. Vamos a instalarnos nosotros en la zona cinco. Vamos a convocarlos para el cantón Naranjal. Van a estar convocados alcaldes, representantes de la Fiscalía, del Consejo Nacional de la Judicatura, del SNAI, van a estar todas las autoridades de tránsito, del ECU-911. Van a estar todos los generales de inteligencia de cada una de las divisiones que tiene la Policía Nacional, acompañado también del comandante general, quien comanda la zona cinco. ¿Qué pasa en la ciudad de Guayaquil? ¿Se está trabajando en conjunto con la municipalidad a propósito de los 500 policías que desde el 1 de diciembre ya están operativos aquí en nuestra ciudad? Estamos trabajando en conjunto, básicamente la alcaldía con la mayor predisposición ha entregado ciertas herramientas, sin embargo la operatividad, el trabajo, lo más importante es lo que hacen los policías a diario, arriesgar su vida. Y eso es un trabajo de mañana, tarde, noche, y justamente ahí es donde entra también la gobernación, en la coordinación, donde están desplegados cada uno de los puntos, estos controles antidelincuenciales. Esto nos ayuda a dispersar un poco, a trabajar, a mitigar la delincuencia, y es de ello de donde justamente esta gobernación se ha caracterizado, de estar en territorio acompañándose. Es el mayor respaldo que puede tener la Policía Nacional, que la autoridad esté con ellos presente en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo. Ahora tampoco se puede descuidar, señor Gobernador, pues los controles de bioseguridad, a propósito que ya estamos en vísperas, en las fiestas de Navidad y fin de año, y que lastimosamente muchos ciudadanos han demostrado conductas prácticamente que no son las adecuadas ahora que estamos en plena pandemia. Sí, bueno, básicamente nosotros, como usted bien dice, y esos han sido los dos ejes principales de esta gobernación, trabajar en materia de seguridad y en salud, y apostándole a una reactivación segura. Vuelvo a tocar un poco el tema de seguridad. Apostamos nosotros a controlar un poco la propagación del coronavirus, desde también de la Intendencia General de Policía. ¿Cómo? Atacando la clandestinidad, atacando también a los, por ejemplo, a todos aquellos negocios que estén incumpliendo con las normas de bioseguridad. Básicamente, en el respeto del aforo. Y aquí hay que tener un poco de criterio. Digamos, hay un local, un restaurante, que tiene un permiso de funcionamiento, y que digamos que su capacidad es de 100 personas y tiene a 75, porque le pide que hasta el 75% puede tenerlo ocupado de su aforo. Y tiene 78, 80 personas, bueno, se deja pasar. Pero me he topado, nos hemos topado como gobernación en estos operativos, que hay lugares, por ejemplo, que están saturados, están sobre la capacidad de su aforo. Y ahí es donde nosotros estamos siendo muy estrictos en eso y en materia también de la clandestinidad. Por otro lado, también tenemos unas campañas de pruebas COVID que estamos realizando en los distintos cantones, para que la gente sepa y tenga conocimiento y vea si es que ha sido contagiada también mucho, y me topo con muchísimos casos, personas que nunca se han hecho ni siquiera una prueba rápida, y estas pruebas son gratuitas, para que tengan, sepan si en algún momento les dio, tienen o van a tener, y esto lo hacemos acompañado nosotros con el Ministerio de Salud Pública, porque persona que no sale, que tenga o que dé positivo en estas pruebas rápidas, se le hace el seguimiento para que se determine esto por una prueba PCR. ¿Estas brigadas médicas también comprenden la zona 5 y la zona 8? Estamos trabajando tanto en zona 5 como en zona 8, estamos trabajando en los distintos cantones, estamos desplegados, arrancamos esta semana en los cantones, bueno, en los cantones como Guayaquil, Durán y San Borundón, pero nos vamos a desplegar en los demás cantones. Ahora, ¿qué pasa también con quienes, pues, lastimosamente también tienen, pues, en almacenados camaretas y una serie de artefactos, ahora a propósito que se vienen las fiestas de fin de año? ¿También ustedes están, pues, en estos controles? Sí, bueno, por parte de la Policía Nacional ya han empezado los controles, hemos tenido algunas denuncias, se han estado actuando, ahí aprovechamos nosotros para invitar a la ciudadanía, que siempre nosotros actuamos y le damos todo, para tener toda esa credibilidad por parte de la denuncia ciudadana, y empezamos nosotros a actuar ante la denuncia de cualquier ciudadano, aunque hay lugares, acopios, bodegas, que tengan este tipo de explosivos que no estén autorizados, nosotros intervenimos por parte de la Intendencia General de Policía con la Policía Nacional. Salud, lo que veníamos nosotros conversando, no solamente le estamos nosotros apostando también al control, a evitar la propagación del coronavirus, sino que también ya empezamos con la campaña de fumigación, ahora que empieza la etapa invernal, el viernes vamos a tener el COE provincial para dos temas muy importantes. Primero, el feriado largo que se viene por Navidad y fin de año. Segundo, porque tenemos nosotros también que tener el plan de contingencia para el periodo invernal, y dentro de este hay un compromiso, un trabajo articulado por parte de la Gobernación, un compromiso por parte también de la Ministerio de Salud Pública, para poder fumigar en contra del dengue. Ahora, para quienes se desplacen a otras provincias en este largo feriado, ¿también se está desplegando un operativo para, en este caso, interprovincial? Estamos haciendo el día viernes, nosotros vamos a tener aquí el COE provincial, donde tenemos a las autoridades, las distintas autoridades de tránsito, y vamos a tener en conocimiento de cada una de las instituciones cuál es el contingente para esto, y cuál es el tipo de operativos y el número de operativos que se van a realizar. En este caso, por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, igual también de las autoridades de tránsito de cada uno de los cantones, así como también el despliegue, también cuál es la capacidad que tiene el EQ911, por ejemplo, por medio de sus cámaras. Y esto es importante, ¿por qué es tan importante estos COEs provinciales a vísperas de un feriado, y especialmente un feriado tan largo? Por ejemplo, como lo que nos pasó nosotros en Durán. Durante un feriado tuvimos un conato, tuvimos un flagelo de una fábrica cartonera allá en Durán, siendo un feriado nosotros con todo el contingente, sabiendo por parte de los bomberos cuántos bomberos contamos, con cuántas ambulancias, cuál es el contingente de la policía, quiénes están activados, cómo va a estar activado el EQ911, pudimos reaccionar de manera inmediata. Gracias al señor gobernador de la provincia del Guayas, Luis Chonillo Obriel. Muchas gracias también. Con esto finalizamos nuestro espacio de la información.